Una mujer que se desplazaba como parrillera en una motocicleta habría cometido el ataque sicarial que le cegó la vida a un hombre la mañana de este lunes cuando caminaba por el sector del Hospital San Juan Bosco de Bosconia. La víctima recibió varios impactos por arma de fuego. La víctima fue identificada como Daniel Escorcia, quien de acuerdo a las primeras informaciones preliminares caminaba por una de las calles cerca al Hospital San Juan Bosco de Bosconia Cesar. Escorcia, quien vestía un jean color azul y un suéter negro, recibió varios impactos de arma de fuego quedando su cuerpo tendido boca abajo en medio de un charco de sangre. Según la comunidad, Escorcia fue sorprendido por una mujer que se desplazaba como parrillera en una motocicleta y quien rápidamente sacó un arma de fuego y la desenfundó contra su objetivo, quien perdió la vida en el lugar del hecho. Los móviles y autores del crimen están siendo investigados por las autoridades correspondientes. Para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevita. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos. 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los caciques.